Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Jordi de Jordi en CryptoLand y en el día de hoy os traigo un vídeo que tenía ganas de compartiros. Básicamente son dos recortes del directo que hice ayer, pero es que estas dos partes en concreto me gustan bastante y las quería compartir por separado. Así que en el día de hoy tendréis un vídeo formado por dos, básicamente porque no tienen nada que ver uno con el otro, pero es que me parece, insisto, que son dos trozos súper interesantes que a todos os van a encantar. Así pues no me enrollo más, para apoyar este tipo de contenido podéis dejar vuestro me gusta, os podéis suscribir, tenéis enlaces de Telegram en la descripción, así que le damos ya. Venga, un saludo. De hecho hace unas semanas os colgué un vídeo donde os explicaba pues que justamente estaba empezando una comparativa muy interesante entre la pool de Ethereum y USDC de Uniswap, ¿vale? Y la pool de WH Ethereum con USDC en Orca, ¿vale? Porque quería ver pues cuál te pagaba más de las dos. Entonces me conecto en esta cuenta que es la que tiene la pool abierta, me conecto a un Polygon que es en la red donde estoy haciendo esta estrategia y fijaros que de momento, desde el lunes que tomé beneficios, he generado en recompensas 2,3 dólares, ¿vale? ¿Por qué he actualizado esto? Pues básicamente porque no sé si os acordáis en el vídeo que aquí tenía más liquidez que en la otra pool y quería hacerlo pues lo más justo posible. En la otra pool tenía como 400 dólares y aquí tenía 430. Y al final pues ya os digo, es prácticamente un 10% más de capital. Así que realmente creo que las diferencias podían ser demasiadas. Yo quería pues que fuera lo más fiel posible. ¿Me explico o no me explico? Entonces el lunes tomé beneficios de ambas plataformas, puse el mismo saldo exactamente y lo dejé correr. Así que actualmente, ¿cómo va la competición? Y esto lo veremos la semana que viene para ver exactamente cómo está evolucionando todo. Pues fíjate, tenemos 2,3 dólares en beneficios aquí en Uniswap y en Orca Finance tenemos, tan 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 tan, a ver si se carga rápido. Tenemos nada más y nada menos en la sección de Whirlpool, en la sección de Portfolio, 3,27. 3,27, ojo, ¿eh? Ojo. 2,3 en Uniswap, hay 3,27 en Orca. De momento va ganando Orca y de bastante. Lo veremos el viernes que viene a ver cómo se han desarrollado ambas estrategias. Porque ya os digo, los rendimientos son muy volátiles. Al final estamos ganando de Real Yield, estamos ganando sólo de las comisiones que están generando en cada uno de los intercambios, ¿vale? Así que bueno, iremos viendo cómo se desarrolla todo, pero fijaros en estas cositas tan interesantes, ¿eh? De momento Orca más rentable que Uniswap. Muy curioso esto. Cerramos estas dos páginas y seguimos con Kyberswap. Kyberswap es interesante. Yo en su momento pues ya la había investigado, pero justamente hoy que le estaba pues metiendo más caña al protocolo me he fijado en cosas curiosas. De hecho, John habló de ello pues hace relativamente poco y a mí me gustó mucho. De hecho, si vamos aquí a todas las redes, podemos buscar el protocolo de Kyberswap, ¿vale? Y podemos ver que están metidos en muchas redes a la vez, ¿vale? Tienen pues a Ethereum integrado con 24 millones de TVL. Esto es pasta, ¿vale? También tenemos a Avalanche con 13 millones, ni tan mal. Polygon con 9, Arbitrum con 5. Oye, está guay, ¿vale? Porque están integrando la liquidez concentrada, básicamente porque es que Kyberswap la gracia es que tiene pues liquidez concentrada. En distintos protocolos, ¿vale? O distintas blockchains que algunas aún no lo tienen. Como por ejemplo Avalanche. Avalanche creo que Kyberswap es el primer protocolo que está integrando esta tecnología en la red, ¿vale? Entonces lo vamos a ver en Avalanche, ¿vale? Vamos a cambiar la red y vamos a ver pues qué opciones tenemos aquí. Se están cargando las pools y veréis que realmente nos están pagando bastante. Bueno, nos están pagando bastante. Vamos a pools, ¿vale? Vamos a pools y a ver si se me cargan aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya estamos donde quería estar. Perfecto, pues lo que os decía, ¿eh? Tenemos algunas pools bastante guays. Tenemos pools de monedas estables. A ver, realmente monedas estables tampoco es que estemos aquí aprovechando al tope pues lo que sería la liquidez contentada. Básicamente porque ya sabréis que los rangos que meteremos eran muy estrechos. Un 20,9 por juntar MyConUSDC. Está bastante guay. Tenemos otras pools de estables que en este caso pues no nos pagan tanto. Y a mí particularmente los que más me gustan son estas de aquí, ¿vale? Las de S.A.VAX, ¿vale? Juntadas con otras monedas. Ya sabéis que S.A.VAX es el token líquido del staking de AVAX. Entonces lo que tienes que pensar tú es que estás generando pues creo que es un 6% el staking de AVAX o algo así. Más la recompensa que te genere la pool del LP de KyberSwap y la cosa pues alcanza unos rendimientos bastante chulos, ¿vale? Así que si contemplas este 6% de una parte de tu LP más el 143, el número que sale resultante es bastante, bastante considerable. Está bastante bien. Tenemos pues distintas pools. Podríamos investigar bastante acerca de este protocolo. Pero también os quería decir algo, ¿vale? Y es que muchísimas de estas pools tienen ese saquito en la parte de la derecha. Y es que es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y es que sí que es verdad que en esta ocasión un 78% de la PR viene de las FIS, es decir, de Real Yield, para que me entiendas. Pero después un 64% viene de subsidio, de tokens que te regalan. Pero bueno, seguramente pues nos estén regalando algunos tokens ajenos, diferentes, que pues mira, te pagan de más. Que al final, no digo que sea malo, pero sí que es cierto que estos números no reflejan exactamente lo que está generando la pool. De hecho, si vamos aquí arriba y vamos a la pool de MyConUSDC, vemos que el incentivo es prácticamente todo lo que está pagando la pool. Un 20,5% es exactamente lo que te regalan, lo que genera un 0,39. Así que es bastante poco. Veremos a medida que vaya pasando el tiempo con qué números se van quedando las pools de aquí. Y es verdad que nos dan un average, nos dan pues una media y después ya con los rangos que decidas tú, pues esto lo puedes maximizar o minimizar. Pero realmente hay algunas cosas interesantes. Así que si alguien está metido en AVAX, tiene liquidez y quiere farmear y probar este protocolo, pues oye, podría ser una buena opción. Podría ser una muy buena opción, insisto. A mí AVAX, personalmente, si me lo preguntáis, no me gusta mucho porque es un poquito demasiado cara para lo que me puedo permitir. Imaginaros qué rata, eh. A mí me gusta mucho, pues yo que sé, Moonbeam porque es muy barata, Phantom porque es muy barata, las Layer Tools de Ethereum como por ejemplo Arbitrum, Optimism, Polygon, ¿vale? A mí la BNB Chain, por ejemplo, ya se me queda un poquito demasiado cara, vale unos 50 centimos por transacción. En AVAX pues también, así que bueno, sería pues mejor que Ethereum, pero peor que las que os he comentado antes, así que os lo dejo por aquí. Mira, yo además, os quería hablar de esta blockchain, ¿vale? Porque justamente, también la comentó SectoDeFi, que justamente ahora pues estamos intercambiando bastantes palabras y me mola porque él es muy potente también en este sector. Y me hablaba de Verachain, ¿vale? Verachain está muy guay, o sea, es una blockchain bastante innovadora que está haciendo cosas guays y bastante degen, ¿vale? O sea, a mí me gusta bastante lo que es degen, lo que intenta ir más allá. Lo que al final, lo que hace, o sea, lo degen es buscar la máxima eficiencia de capital. ¿Vale? Es que con tu dinero en staking, o con tu dinero básicamente, puedas hacer el máximo de cosas a la vez. ¿Me explico? Es decir, yo que sé, si tú tienes 100 dólares y estos 100 dólares los puedes rentabilizar, tomar un préstamo y volver a rentabilizarlo, esto es darle una eficiencia brutal a tu capital. ¿Me explico? Así que los de Verachain están haciendo algo similar, ¿vale? Verachain es una blockchain que se está desarrollando, utilizando el Cosmos SDK, el mecanismo de consenso de Tendermin. Así que seguramente también tengan un airdrop y tal. Y es que lo quería comentar básicamente porque es que me parece interesante. No quería sacar un vídeo hablando de él, del protocolo y tal, pero es que los mecanismos que están desarrollando molan mucho, ¿vale? Van a sacar tres tokens. Tienen el VERA, el VGT y el HONEY. Vale, mira, lo que hacen ellos es implementar otro sistema de Proof of Stake, ¿vale? No deja de ser un Proof of Stake, es algo similar, pero lo han renombrado a Proof of Liquidity. ¿Y cómo funciona esto? Pues es muy interesante. Mira, tú como usuario lo que haces básicamente es entrar y depositar tu dinero en un Validator Vault, ¿vale? En un Vault, ¿vale? En un baúl de liquidez que esta liquidez pues se usa para generar estos nodos validadores, ¿vale? Entonces, bueno, este dinero se usa para el control del consenso, ¿vale? Y para el mecanismo de consenso en sí. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Que además este dinero que tú estás usando para que la cadena pueda validar los bloques y tal, se usa a la vez. Es decir, se busca esta eficiencia extra de capital para dar liquidez al protocolo DEX más importante de la red, ¿vale? Y para mantener el PEC de su moneda estable. Antes os hablaba de que tenían tres monedas. Tienen la moneda de VERA, la moneda de HONEY y la moneda de VGT, ¿vale? Pues HONEY es esta moneda estable, ¿vale? Que tendremos dentro de la plataforma, ¿sí? Hasta aquí, todo correcto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? HONEY también es interesante saber cómo funciona. Básicamente porque es una moneda estable que sigue los mismos mecanismos que sigue pues Liquity o el VST. Estas monedas de protocolos de liquidaciones que justamente en el día de ayer os hacía un vídeo explicando pues más o menos cómo funcionaba, ¿sí? Y hay algunas otras cosas que me gustan mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos vamos a esta página web podemos ver el flywheel que se dice de los tokens VGT y VERA, ¿vale? Aquí hace como una explicación de cómo funciona la economía, ¿vale? Y este boosting o esta eficiencia de capital boosteada dentro de la blockchain. El usuario, ¿vale? Esta IKEA VERAS, ¿vale? Que son los tokens de la red, ¿vale? Para obtener estos rendimientos de staking. Básicamente porque se están usando estos fondos para la validación de nodos y esta historia que justamente ahora os comentaba, ¿vale? ¿Qué más? Después, estos tokens que tú estás depositando se juntan con HONEY, la moneda estable que estábamos comentando ahora mismo, ¿vale? Y se ponen en el protocolo de liquidez por excelencia de la blockchain, ¿vale? Better Liquidity. Están captando muchísima liquidez. ¿Por qué? Porque viene directamente de los nodos de staking, ¿sí? Después, claro, como tenemos tanta liquidez, esto atrae a nuevas personas dentro del ecosistema, ¿vale? Y estas personas, pues van tradeando y generan comisiones. Estas comisiones, ¿a quién se les paga? Pues se les paga a las personas que custodian VGT. Es decir, tú ganas beneficios en VERA por ayudar a la red a que siga funcionando, ¿vale? Además, con estos VERA, tú puedes ganar beneficios por este, bueno, esta aportación de liquidez en un protocolo de X, ¿sí? Pero es que además tenemos otro token que se llama VGT que en esta ocasión gana real yield, ¿vale? Gana, pues, estos beneficios que genera la misma blockchain, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esto al final lo que hace es traer más demanda de VGT porque la gente quiere VGT básicamente porque gana los beneficios de las trading fees, ¿vale? ¿Qué hace la gente? Pues deposita también estos VGT dentro de los bols de validación que antes os comentaba y así, pues, hacemos un bucle, un bucle de demanda, demanda, demanda todo el rato que es súper degen y súper eficiente, ¿vale? No quiero hacerme muy pesado, básicamente porque esto es bastante teórico. De momento, as faras hay un concert, hasta lo que yo sé, pues la blockchain aún no está en funcionamiento, pero me parece súper interesante y algo que no conocí. Así que os lo dejo por aquí para que sigáis investigando y yo lo voy a hacer porque es que me gusta mucho esta idea tan innovadora que no había visto, insisto, hasta la fecha, ¿vale?